hola mirados 3 voy a hacer un vídeo cortito y especial por la radicalización que está viendo ahora mismo en la política en la sociedad en la opinión en general siempre se radicaliza en dos puntos o eres cero o eres uno se convierte en un plenado binario que a mí pues me gusta para empezar pero después tiene más posibilidades tú puedes ser cero y dicen yo no tengo nada que ver con el 1 o tú puedes ser uno dice yo que el cero me da muy gordo porque es redondo vale y ya está bueno pues hasta ahí es un planteamiento muy simplificado cuando en realidad nuestro problema es real y cuando digo real es que es de la recta real si hablo de la recta real tengo que crear una recta que pase evidentemente por el cero y por el uno yo digo vale pues pasamos el cero y pasa por el 1 esto que restaba más bonita pues bueno ese problema ha cambiado en lugar de dos puntos que yo tenía al principio dos puntos claro era muy difícil encontrar un punto común porque no había no había nada en común no había nada cerca de ningún punto eran salteados es un problema lo que se llama en matemáticas problema discreto vale de saltitos y sin embargo ahora mismo tenemos un problema real de la recta real y por lo tanto no tenemos un problema continuo porque la recta real continúa y eso es lo que tenemos que plantear hoy en día problemas reales aquí de esta recta tenemos infinitos puntos sí sí infinitos entre 0 y 1 tenemos por ejemplo la mitad que esto dice pues bueno 0,5 en una negociación entre 0 y 1 es el punto medio muy bien pero a veces no funciona así a veces uno tiene más representación que otra o tiene más peso que otro por responsabilidades políticas y de manera pues la quita el 0,75 o el 0,6 o el 0,7 tienes muchos puntos y cuando dicho infinitos lo puedo demostrar porque entre dos puntos siempre puedo encontrar el punto medio y así eternamente por ejemplo entre 0 y 0,5 voy a acoger el 0,25 y entre estos dos la mitad y entre estos dos la mitad y entre estos dos la mitad la mitad la mitad y así hasta el infinito ahí con Jordi Hurtado y esta gente así que señores cuando queráis afrontar problemas reales no vayáis a los dos puntos no os radicalicéis no convirtéis el problema en binario porque en realidad la dicotomía no existe estamos en un problema real y aquí tenemos infinitos dos puntos señores sean responsables y usen la cabeza y las matemáticas